este grabo este vídeo del día 28 de abril 2020 en la época del coronavirus esta camión es una visión que dice aquí en cuautepec la Gustavo Madero que una vez la vi en internet y es un modelo muy raro se llama Fiat Múltipla y bueno la estamos desarmando para ver qué tan viable es el proyecto sirve y todo pero ya se imaginará no esta la idea es en un principio vamos a revisar mañana a ver qué tan madera está el chasis y reforzarlo y después tomar la decisión si se arregla para usarla o nos aventamos el paquete de restaurar porque restaurar una camioneta es cosa seria y vamos a aventurarnos en este proyecto que pensarán que está choco el teléfono no pueden ver que el Jackson está caminando chingón si no estaría así va Jackson bueno la mejor manera para trabajar esto pues esto no es lo recomendable pero si uno levanta una camioneta con una grúa uno trabaja en contra de la gravedad y pues así trabaja mucha gente pero si tú haces esto pues puedes soldar así no parado que bueno pues es un vehículo muy viejo del año 61 y por lo que podemos ver tuvo pues muchos dueños y muchas reparaciones y muchas de ellas fueron mal hechas como les dije se tomó la decisión mejor de empezar de cero y quitar esta suspensión trasera que cosas miren esto es cosa seria hay una fiat que por ahí venden en 400 mil pesos pero miren cuando uno compra un carrito también así uno también tiene que invertirle más dinero porque no sabes cómo está de la mecánica no sabes cómo está de suspensión o sea que aparte de que pagas pues un precio alto aparte de eso también tienes que revisarlo o meterle el año bueno ahora ya se le dio la vuelta del otro lado pueden ver ya está para este lado la gente no apostaba y era bastante pesimista y decían que eso no iba a quedar que solamente los gringos podían hacer eso el tiempo nos dará la razón saludos y muy buenas tardes hice una adaptación se le puso el disco y me va la llanta es un vehículo descontinuado o sea estas partes ya no las hacen si uno consigue partes serán usadas y quien sabe ¿no? por internet que si es novedosa cuando uno llega por ahí un pueblo haces videos con el dron no 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 ustedes pueden ver tiene mucho campo para meter lo que quieras mandale saludo con mucho gusto miren ya estamos chambeando en la Fiat a a a a a a a a a Casi nunca se ve en la calle, de hecho yo nunca he visto una Fiat andando La Fiat andando Cortito de antes de la pintura A ver como nos queda y ya estaré compartiendo más videos Cuando ya esté pintada y el armado que haremos de los muebles, las camas y los cristales Cortito de antes de la pintura Cortito de antes de la pintura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La luz interior de este vehículo, qué cosas, miren, es la original. Esa luz es la original de hace 60 años. A luz a los suficientes para acomodarse y dormir. Incluso la de aquí también funciona. Ya con las dos. ¡Qué cosas! Gracias. Gracias. No se imaginarán, ¿no? Este... Esta la idea es... En un principio vamos a revisar mañana a ver qué tal madera está hecha así. Y reforzarlo y después tomar la decisión si se arregla para usarla o nos aventamos el paquete de restaurar. Porque restaurar una camioneta es cosa seria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!